En la comuna de Paine, región metropolitana, se realizó la cuarta versión del Campeonato Nacional de Cueca para jóvenes entre 14 y 17 años, donde los representantes de nuestra región, después de haber participado en una competencia que se extendió por tres días, viviendo las altas temperaturas en un clima totalmente adverso al que se acostumbra en la región de Aysén, también demostraron y dejaron por primera vez en la historia del folclor, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, siendo condecorados y en vestidos como vicecampeones de Chile y mejor compañero generación 2014-2015. La pareja representante de la región de Aysén está compuesta por Dominic Tapia Duarte y Matías Ramírez Muñoz, perteneciente a los Liceos San Felipe Benicio y República Argentina. El delegado regional del Campeonato de Cueca-Guasa Jóvenes por el Bicentenario es don Cristian González Muñoz.